A 500 metros en la rotonda tome la tercera salida, dilate el esfínter y prepárese para la extinción. Manos arriba cabrones que esto es un atraco. Esto es un atraco. Vamos a levantar las manos como si fuera un atraco. No, no, que no es broma, no es broma, manos arriba de verdad. Llevamos pistolas, tenemos un negro. ¿Queréis ver la pistola del negro o qué? No, verdad, pues manos arriba. Puta, trago, joder. De mi vino, desde arriba, rodeado, hasta el peligro. Tienes miedo, no he salido, el imperio, te quiero pronto. Bueno, la canción dice así. ¿Qué pasa cabrones? Manos arriba. Manos arriba. Manos arriba. Yo tengo el moririo. Es un puto atraco. No, no, no. No, no se rima No se mueva ni, Dios Es un puto trajo No, no se rima No se mueva ni, Dios Es un puto trajo Se acabó Se acabó Sí, cabrones A 500 metros en la rotonda Tome la tercera salida Dilate el esfínter Y prepárese para la extinción